Basta conocerla un poco para comprender que el agua está cansada de ser un líquido. La prueba es que apenas se le presenta la oportunidad, se convierte en nieve o en vapor. Pero tampoco eso la satisface. El vapor se pierde en absurdas divagaciones y el hielo es torpe y tosco. Se planta donde puede y en general solo sirve para dar vivacidad a los pingüinos y a los gin tonic. Por eso el agua elige delicadamente la nieve, que la alienta en su más secreta esperanza. La de fijar para sí misma las formas de todo lo que no es agua. Las casas, los prados, las montañas, los árboles. Un pobre cronopio va en su automóvil y al llegar a una esquina le fallan los frenos y choca contra otro auto. Un vigilante se acerca terriblemente y saca una libreta con tapas azules. No sabe manejar usted, grita el vigilante. El cronopio lo mira un momento y luego pregunta, ¿usted quién es? El vigilante se queda duro, echa una ojeada a su uniforme como para convencerse de que no hay error. ¿Cómo que quién soy? ¿No ve quién soy? Yo veo un uniforme de vigilante, explica el cronopio muy afligido. Usted está dentro del uniforme, pero el uniforme no me dice quién es usted. El vigilante levanta la mano para pegarle, pero en la mano tiene la libreta y en la otra mano el lápiz. De manera que no le pega y se va adelante a copiar el número de la chapa. El cronopio está muy afligido y quisiera no haber chocado, porque ahora le seguirán haciendo preguntas y él no podrá contestarlas, ya que no sabe quién se las hace y entre desconocidos uno no puede entenderse. Es triste, pero jamás comprenderé las aspirinas efervescentes, los Alka-Seltzer y las vitaminas C. Jamás comprenderé nada efervescente, porque una medicina efervescente no se puede tomar mientras se efervece, puesto que parte de la pastilla se te pega al paladar y qué cosquillas, por lo demás totalmente desprovistas de propiedades terapéuticas. Si en cambio se la toma una vez que ha efervescido, ya no se ve para qué sirve que sea efervescente. He leído mucho los prospectos que acompañan a esos productos, sin encontrar una explicación satisfactoria. Sin duda la hay, pero para enfermos más inteligentes. Es pleno rostro, lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo, sintiendo cómo cruzan las manos sobre la minifalda, mientras el terror, poco a poco. Bajo los árboles, una profunda gruta vegetal donde se podrá. Salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque, cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola en el bolso y a la cien. Después, billetera. Verifica bien, llena. De paso, roba el auto, que abandonará algunos kilómetros más lejos, sin dejar la menor impresión digital. Porque en este oficio, no hay que descuidarse. Allá en el fondo está la muerte. Pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles desplegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brota en el aire. Las brisas de la tierra, la sombra de una mujer. El perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo anhelante. El miedo errumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada, va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Un señor toma un tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Medio hora más tarde, desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de la plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas. Que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Ese que sale de su país porque tiene miedo, no sabe de qué. Miedo del queso con ratón, de la cuerda entre los locos, de la espuma en la sopa. Entonces quiere cambiarse como una figurita. El pelo que antes se alambraba con gomina y espejo, lo suelta en jopo. Se abre la camisa, muda de costumbres, de vino, de idioma. Se da cuenta infeliz que va tirando mejor y duerme a pata ancha. Hasta de estilo cambia y tiene amigos que no saben su historia provinciana ridícula y casera. A ratos se pregunta cómo pudo esperar todo ese tiempo para salirse del río sin orillas. De los cuellos garrote, de los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Afojas uno? Sí, pero cuidado. Un mismo espejo es todos los espejos. Y el pasaporte dice que naciste y que eres icuti, color blanco, nariz de dorso, recto. Buenos Aires, septiembre. Aparte que no olvida, porque es arte de pocos, lo que quiso. Esa sopa de estrellas y letras que infatigable comerá en numerosas mesas de variados hoteles. La misma sopa, pobre tipo, hasta que el pescadito intercostal se plante y diga basta. Antes, después. Como los juegos al llanto, como la sombra, la columna, el perfume dibuja el jazmín. El amante precede al amor, como la caricia a la mano. El amor sobrevive al amante, pero inevitablemente, aunque no haya huella ni presagio. Aunque no haya huella ni presagio, como la caricia a la mano, el perfume dibuja el jazmín. El amante precede el amor, pero inevitablemente, el amor sobrevive al amante. Como los juegos al llanto, como la sombra a la columna, como la caricia a la mano, aunque no haya huella ni presagio. El amante precede al amor, el perfume dibuja el jazmín. Como los juegos al llanto, como la sombra a la columna, el amor sobrevive al amante, pero inevitablemente. A las 8 de la mañana, el Padre Duncan, el Padre Heriberto y el Padre Luis empiezan a inflar el templo. Es decir, que están a la orilla de un río, o en un claro de selva, o en cualquier aldea cuanto más tropical mejor. Con ayuda de la bomba instalada en el camión, empiezan a inflar el templo, mientras los indios de los alrededores los contemplan desde lejos. Y más bien estupefactos, porque el templo, que al principio era como una vejiga aplastada, se empieza a enderezar. Se redondea, se esponja. En lo alto, aparecen 3 ventanitas de plástico coloreado, que vienen a ser los vitrales del templo. Y al final, salta una cruz en lo más alto, y ya está. Plop, Hosanna. Suena la bocina del camión a falta de campana. Los indios se acercan asombrados y respetuosos, y el Padre Duncan los incita a entrar, mientras el Padre Luis y el Padre Heriberto los empujan para que no cambien de idea. De manera que el servicio empieza apenas el Padre Heriberto instala la mesita del altar, y dos o tres adornos con muchos colores, que por lo tanto, tienen que ser extremadamente santos. Y el Padre Duncan canta un cántico que los indios se encuentran sumamente parecido a los validos de sus cabras cuando un puma anda cerca. Y todo esto ocurre dentro de una atmósfera sumamente mística, y una nube de mosquitos atraídos por la novedad del templo. Y dura hasta que un indiesito que se aburre empieza a jugar con la pared del templo. Es decir, que le clava un fierro nomás para ver cómo es eso que se infla. Y obtiene exactamente lo contrario. El templo se desinfla precipitadamente, y en la confusión, todo el mundo se agolpa, buscando la salida. Y el templo los envuelve, los aplasta, los cobija sin hacerles daño alguno, por supuesto. Pero creando una confusión, nada propicia a la doctrina. Máxime, cuando los indios tienen amplia ocasión de escuchar la lluvia de coños y carajos que distribuyen los padres Heriberto y Luis, mientras se debaten debajo del templo, buscando la salida. En un pueblo de Escocia, venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere. Julio está hablando con Lila a través del cerco de ligustros en su casa de Banfield. Cuando la hermana grita, ¡Viene tío Carlos desde la estación! Y Julio sale corriendo, porque tío Carlos trae la máquina de matar hormigas. Y es tan fabuloso que desde ahora es Julio el que cuenta qué pasó con las hormigas de Banfield. Con mi hermana miramos el bulto envuelto en papel madera y atado con mucho hilo cizal que el cochero y tío Carlos bajaban a la vereda. Mamá y tío Carlos tenían que abrir un paquete chico donde venía la lata del veneno. Y de entrada ya nos anunciaron que eso no se tocaba y que más de cuatro habían muerto retorciéndose por tocar la lata. Yo sabía que todo aquel discurso era por mi hermana. A mí me iban a dejar manejar la máquina con veneno y todo. No era linda. Quiero decir que no era una máquina máquina. Parecía una estufa de fierro negro, con tres patas combadas, una puerta para el fuego, otra para el veneno, y de arriba salía un tubo de metal flexible, como el cuerpo de los gusanos, donde después enchufaba otro tubo de goma con un pico. A la hora del almuerzo mamá nos leyó el manual de instrucciones. Cada vez que hablaban del veneno todos mirábamos a mi hermana. Y abuelita volvió a decir, en flores tres niños murieron por tocar una lata. La tapa tiene una calavera. El tío Carlos buscó una cuchara viejo y dijo que esa sería para el veneno. Después de la siesta, la de los grandes, porque mi hermana leía el bichiquen y yo clasificaba estampillas, fuimos al jardín. Tío Carlos puso la máquina en la rotonda de las hamacas, donde siempre salían hormigueros. La máquina parecía más grande por lo negra que se la veía entre el verde del jardín y los frutales. Tío Carlos la cargó con brasas. Eligió un hormiguero. Le puso el pico del tubo. Yo eché barro alrededor para taponar bien, lo apisoné, para impedir el desmoronamiento de las galerías, como decía el manual. Entonces mi tío abrió la puerta para el veneno y trajo la lata y la cuchara. El veneno era violeta, un color precioso. Había que echar solo una cucharada grande y cerrar enseguida la puerta. Apenas lo echamos, se oyó un bufido. La máquina empezó a trabajar. Estupendo. Todo alrededor del pico salía humo blanco. Justo en ese momento nos llamó Lila a los gritos. Me avisó que desde los ligustros, en su casa, también salía humo al lado de un duraznero. Tío Carlos se quedó pensando y dijo, hay que taponar las salidas de hormiguero con barro. Y yo salté a lo de Lila y taponé el hormiguero. Ahora salía humo en otras partes de la casa, en el gallinero, más atrás de la puerta blanca, al pie de la pared del costado. Mamá y mi hermana ayudaban a poner barro por debajo de la tierra. Andaba tanto humo buscando salir. Y entre ese humo las hormigas estaban rabiendo y retorciéndose como los tres niños de flores. Al otro día fue domingo. Y vino mi tía Rosa con mis primos, con Hugo. Jugamos todo el tiempo al vigilante y ladrón. Con mi hermana y con Lila, que tenía permiso de la madre. A la noche tía Rosa le dijo a mamá si mi primo Hugo podía quedarse a pasar toda la semana en Banfield. Porque estaba un poco débil, necesitaba sol. Mamá dijo que sí, todos contentos. A Hugo le hicieron una cama en mi pieza. Hugo traía botánica y libros de Salgari. Adentro del libro de botánica venía una pluma de pavo real. La primera que yo veía, él la usaba como señalador. Verde, con un ojo violeta y azul. Toda salpicada de oro. Mi hermana se la pidió, pero Hugo le dijo no. Se la había regalado a la madre. No se la dejó tocar, a mí sí, porque me tenía confianza y yo la agarraba del canuto. Mi hermana, desde que Hugo jugaba conmigo, venía todo el tiempo con nosotros. Siempre quería jugar de compañera con Hugo. Me parece que lo quería para novio. Estaba por decirle a mamá para que le plantara dos bifes, pero bueno, total no pasaba nada mal. Hugo se reía de ella, pero disimulando. La siesta duraba de dos a cinco. Era la mejor hora para estar tranquilos y hacer lo que uno quería. Lila venía a eso de las tres, saltando por los libustros. En cuanto ella llegaba, nos íbamos al fondo y nos tirábamos debajo de los frutales. A mí me gustaba tener de compañera Lila en los juegos, porque entre hermanos a uno no le gusta jugar si hay otros. Y mi hermana lo buscaba enseguida a Hugo de compañero. Lila y yo les ganábamos a las bolitas. A Hugo le gustaba más el vigilante, el ladrón, la escondida, y jugaba tan bien al valero, se las sabía a todas. Después de un rato, nos íbamos a bañar. Y a última hora, salíamos todos a la vereda. Nos sentábamos y veíamos volver a la gente del trabajo, hasta que llegaba Tío Carlos. Y todos lo íbamos a saludar y a ver si traía algún paquete con hilo rosa o el villiquen. Una de esas veces, cuando todos salimos corriendo a la puerta, Lila se tropezó en una laja, se lastimó la rodilla. Pobre Lila. No quería llorar, pero se le saltaban las lágrimas. Yo pensaba en la madre, que era tan severa. Le iba a decir machona de todo cuando la viera lastimada. Mi hermana, a escondida, fue a buscar un trapo y alcohol. Hugo quería curar a Lila y lo mismo que mi hermana, pero yo lo saqué en pujones. Le dije a Lila, aguantá, aguantá un segundo. Cerrá los ojos, pero ella no quiso. Yo le pasaba alcohol y ella lo miraba fijo a Hugo para mostrar lo valiente que era. Yo le soplé fuerte en la lastimadura. Le puse la venda muy bien. No le dolía. Mejor andate enseguida a tu casa, le dijo mi hermana. Así tu mamá no se cabrea. Yo me fui a mi cuarto. En la mesa de luz estaba la botánica de Hugo. Asomaba la canuta de la pluma del pavo real. Nunca vi una pluma más linda que esa. Verde brillante. Y en medio de la parte más ancha y más verde se abrió un ojo azul y violeta, todo salpicado de oro. Algo como no se vio nunca. Ahí me daba cuenta por qué se llamaba pavo real. Más la miraba, más pensaba en cosas raras, como robarle la pluma a Hugo. Y eso no podía ser. Al final la tuve que dejar. A la noche me costó dormir. No sé por qué. Pensaba que Lila no estaba bien, que tenía fiebre. Al otro día me levanté antes que nadie. Me fui a mi jardín, al que está cerca de las lisinas. Mi jardín, mío, para mí solo. Tengo un montón de plantas, pero sobre todo mi jazmín del cabo, precioso, que tiene unas flores que dan un perfume tan fuerte. Mamá siempre decía que mi jazmín era el más lindo de la casa. Con la pala fui cavando despacio alrededor. Al final lo saqué con toda la tierra pegada a la raíz. Y fui a llamarla a Lila, que ya estaba levantada y no tenía casi nada en la rodilla. ¿Hugo se va mañana? Me preguntó. Le dije que sí. Tiene que seguir estudiando en Buenos Aires porque ingresa el primer año de secundario. Lila, te traigo una cosa. Ella me preguntó qué era. Le mostré el jazmín. Te lo regalo. Si querés, te ayudo a hacerte un jardín para vos sola. Dijo que el jazmín era muy lindo. Le pidió permiso a la madre. Yo salté el libustro para ayudarla a plantarlo. Elegimos un cantero chico. Arrancamos unos crisantemos medio secos. Lo planté justo en el medio. Regamos con la regadera. Quedó muy lindo. Lila estaba muy contenta. No le dolía nada la lastimadura. Yo volví a casa saltando por los libustros. Porque mamá me llamaba para tomar el café con leche. Y me pareció que no había una mañana más linda que esa. El sábado por la tarde Hugo se tenía que volver a Buenos Aires. Y yo dentro de todo me alegré. Tío Carlos no quería encender la máquina ese día. Y lo dejó para el domingo. Así que íbamos a estar solamente los hombres. Tío Carlos y yo. Mi hermana Lila, mi hermana, andaba así como distraída, pensativa. Yo vi que hacía un corazón con el nombre de Hugo. Lo borraba. Mamá se quedó mirándola. Y al final se fue diciendo que algunas se creían más grandes de lo que eran. Y eso que ni sonarse solas sabían. Lila se fue temprano porque la mamá no la dejaba quedarse. Hugo le dijo que a las cinco venían a buscarlo. ¿Por qué no se quedaba? Pero Lila dijo que no podía. Se fue corriendo, sin saludar. Cuando lo vinieron a buscar, Hugo fue a despedirse de Lila y de la madre. Se despidió de nosotros. Se fue muy contento. Esa noche yo me sentí un poco solo. Pero era una ventaja, por otro lado, sentir que el cuarto era de nuevo mío. El domingo, después de la siesta, preparamos la máquina. Yo hice dos palanganas de barro. Habíamos elegido la parte del fondo del jardín. Apenas pusimos el pico en el hormiguero más grande, empezó a salir humo por todas partes. Yo iba de un lado para otro, retaponando la tierra. Me gustaba echar el barro encima, aplastando con las manos. De pronto Lila me llamó. Sí, me llamaba. Fui corriendo al libustro. La vi que estaba con el vestido de lunares anaranjados, que era el que más me gustaba. La rodilla vendada. Me gritó, sale humo desde el jardín, del mío. Y yo ya estaba saltando el alambrado con una de las palanganas de barro. Lila me decía, justo al lado de donde plantamos el jazmín empezó a salir humo. Yo estaba arrodillado, echando barro con todas mis fuerzas. Era muy peligroso para el jazmín recién trasplantado. Ahora, con el veneno tan cerca, puedo cortar la galería de las hormigas unos metros antes del cantero. Le eché barro, taponé. Lila se había sentado a la sombra con un libro. Me miraba a trabajar. Me gustaba que me estuviera mirando. Puse tanto barro, seguro que por ahí no iba a salir más humo. Me acerqué a preguntarle, ¿dónde hay una pala para cortar la galería antes que llegue al jazmín? Y Lila se levantó, se fue a buscar la pala. Tardaba. Yo me puse a mirar el libro. Era de cuentos, con figuras. Y ahí Lila tenía una pluma de pavo real preciosa en el libro. ¿Por qué nunca me dijo nada? Esa era igual a la de Hugo. No podía ser la de Hugo, pero era idéntica. Verde, con el ojo violeta y azul, las manchitas de oro. Lila vino con la pala, le pregunté dónde había sacado la pluma y le iba a decir, Hugo tiene una igual, pero... No me di cuenta cuando me empezó a decir, poniéndose colorada, que Hugo se la había regalado al ir a despedirse. Me dijo que en su casa hay muchas. No me miraba. Tío Carlos me llamó. Yo tiré la pala que me había dado Lila, me volvía al alambrado. Lila me llamaba, me decía, otra vez está saliendo humo en el jardín. Salté el alambrado y desde casa, por entre los libustros, la miré a Lila, que estaba llorando con el libro en la mano. La pluma que asomaba penas. El humo salía ahora al lado mismo del jazmín. Todo el veneno mezclándose con las raíces. Fui hasta la máquina. Abrí la lata del veneno y eché dos, tres cucharadas llenas de la máquina y las cerré. Así el humo invadía bien los hormigueros y mataba a todas, a todas, a todas las hormigas de Banfiel. ¿Has visto? ¿Verdaderamente has visto? ¿Los astros, la nieve, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado? ¿De verdad has tocado? ¿El plato, el pan, el rostro de esa mujer que tanto amás? ¿Has vivido? ¿Como un golpe en la frente? ¿El instante, el jadeo, la caída, la fuga? ¿Has sabido? ¿Con cada poro de la piel sabido? ¿Que tu sexo, tus manos, tus ojos, tu blando corazón? ¿Había que tirarlos? ¿Había que llorarlos? ¿Había que inventarlos otra vez? ¿Había que inventarlos otra vez? Por veredas de sueño y habitaciones sordas Tus rendidos veranos me aceleran con sus cantos Una cifra vigilante y sigilosa Va por los arrabales llamándome y llamándome Pero, ¿qué falta? Dime, en la tarjeta diminuta donde están tu nombre, tu calle y tu desvelo Si la cifra se mezcla con las letras del sueño Si solamente estás donde ya no te busco Mendoza, Argentina, 1944 Vos ves la Cruz del Sur Respirás el verano con su olor a duraznos Y caminás de noche, mi pequeño fantasma silencioso Por ese Buenos Aires Por ese siempre mismo Buenos Aires Quizá la más querida Me diste la intemperie La leve sombra de tu mano pasando por mi cara Me diste el frío La distancia El amargo café de medianoche Entre mesas vacías Siempre empezó a llover en la mitad de la película La flor que te llevé tenía una araña esperando entre los pétalos Creo que lo sabías Y que favoreciste la desgracia Siempre olvidé el paraguas antes de ir a buscarte El restaurante estaba lleno Y boceaban la guerra en las esquinas Fui una letra de tango para tu indiferente melodía Una carta de amor Todo lo que de vos quisiera Es tan poco en el fondo Porque en el fondo Es todo Como un perro que pasa Una colina Esas cosas de nada Cotidianas Espiga y cabellera Y dos terrones El olor de tu cuerpo Lo que decís de cualquier cosa Conmigo o contra mía Todo eso es tan poco Yo lo quiero de vos Porque te quiero Que mires más allá de mí Que me ames con violenta prescindencia Del mañana Que el grito de tu entrega Se estrelle en la cara de un jefe de oficina Y que el placer que juntos inventamos Sea otro signo de la libertad Los famas Para conservar sus recuerdos Proceden a embalsamarlos En la siguiente forma Luego de fijado el recuerdo Con pelos y señales Lo envuelven De pies a cabeza En una sábana negra Y lo colocan parado Contra la pared de la sala Con un cartelito Que dice Excursión a Quilmes O Frank Sinatra Los cronopios en cambio Esos seres desordenados y tibios Dejan los recuerdos sueltos por la casa Entre alegres gritos Y ellos andan por el medio Y cuando pasa corriendo uno Lo acarician con suavidad Y le dicen No vayas a lastimarte Y también Cuidado con los escalones Por eso que las casas de los famas Son ordenadas y silenciosas Mientras en las de los cronopios Hay gran bulla Y puertas que golpean Los vecinos se quejan siempre de los cronopios Y los famas mueven la cabeza comprensivamente Y van a ver si las etiquetas Están todas en su sitio Dejando de lado los motivos Atengámonos a la manera correcta de llorar Entendiendo por esto Un llanto que no ingrese en el escándalo Ni que insulte a la sonrisa Con su paralela y torpe semejanza El llanto medio o ordinario Consiste en una contracción general del rostro Y un sonido espasmódico Acompañado de lágrimas y mocos Estos últimos al final Pues el llanto se acaba en el momento En que uno se suena enérgicamente Para llorar Dirija a la imaginación hacia usted mismo Y si esto le resulta imposible Por haber contraído el hábito De creer en el mundo exterior Piense en un pato cubierto de hormigas O en esos golfos del estrecho de Magallanes En los que no entra nadie Nunca Llegado el llanto Se tapará con decoro el rostro Usando ambas manos con la palma hacia adentro Los niños llorarán con la manga del saco Contra la cara Y de preferencia En un rincón del cuarto Duración media del llanto Tres minutos A un señor Se le caen al suelo los anteojos Que hacen un ruido terrible Al chocar con las baldosas El señor se agacha afligidísimo Porque los cristales de anteojos Cuestan muy caros Pero descubre con asombro Que por milagro No se le han roto Ahora este señor Se siente profundamente agradecido Y comprende que lo ocurrido Vale por una advertencia amistosa De modo que se encamina a una casa de óptica Y adquiere enseguida Un estuche de cuero almohadillado Doble protección A fin de curarse en salud Una hora más tarde Se le cae el estuche Y al agacharse sin mayor inquietud Descubre que los anteojos Se han hecho polvo A este señor le lleva un rato Comprender Que los designios de la providencia Son inescrutables Y que en realidad El milagro Ha ocurrido Ahora Ahora Instrucciones para cantar Empiece por romper los espejos de su casa Deje caer los brazos Mire vagamente la pared Olvídese Cante una sola nota Escuche por dentro Si oye Pero esto ocurrirá mucho después Algo como un paisaje sumido en el miedo Con hogueras entre las piedras Con siluetas semidesnudas en cuclillas Creo que estará bien encaminado Y lo mismo Si oye un río Por donde bajan barcas Pintadas de amarillo y negro Si oye un sabor de pan Un tacto de dedos Una sombra de caballo Después compre solfeos y un frac Y por favor No cante por la nariz Y deje en paz a Schumann Con qué terza dulzura Me levanta del lecho En que soñaba Profundas plantaciones perfumadas Me pasea los dedos por la piel Y me dibuja en el espacio En vilo Hasta que el beso se posa curvo y recurrente Para que a fuego lento Empiece la danza cadenciosa de la hoguera Tejiéndose en ráfagas En hélices Ir y venir de un huracán de humo ¿Por qué? Después Lo que queda de mí es solo un anegarse Entre las cenizas Sin un adiós Sin nada más que el gesto De liberar las manos Piensa en esto Cuando te regalan un reloj Te regalan un pequeño infierno florido Una cadena de rosas Un calabozo de aire No te dan solamente el reloj Que los cumplas muy felices Y esperemos que te dure Porque es de buena marca Suizo con áncora de rubíes No te regalan solamente Ese menudo picapedrero Que te atarás a la muñeca Y pasearás contigo Te regalan No lo saben Lo terrible es que no lo saben Te regalan un nuevo Pedazo frágil Y precario de ti mismo Algo que es tuyo Pero no es tu cuerpo Que hay que atar a tu cuerpo Con su correa Como un bracito Desesperado Colgándose de tu muñeca Te regalan la necesidad De darle cuerda Todos los días La obligación De darle cuerda Para que sigas siendo un reloj Te regalan La obsesión de atender A la hora exacta En las vitrinas De las joyerías En el anuncio Por la radio En el servicio telefónico Te regalan El miedo de perderlo De que te lo roben De que se te caiga al suelo Y se rompa Te regalan su marca Y la seguridad De que es una marca mejor De las otras Te regalan la tendencia De comparar tu reloj Con los demás relojes No te regalan un reloj Tú eres el regalado A ti Te ofrecen Para el cumpleaños Del reloj Como el progreso No conoce límites En España Se venden paquetes Que contienen 32 cajas de fósforos Le hace cerillas Cada una de las cuales Reproduce vistosamente Una pieza De un juego Completo de ajedrez Velozmente Un señor astuto Ha lanzado a la venta Un juego de ajedrez Cuyas 32 piezas Pueden servir Como tazas de café Casi de inmediato El bazar dos mundos Ha producido Tazas de café Que permiten A la señora Más bien En blandengues Una gran variedad De corpiños Lo suficientemente Rígidos Tras de lo cual Yves Saint Laurent Acaba de suscitar Un corpiño Que permite servir Dos huevos pasados Por agua De una manera Sumamente sugestiva Lástima Que hasta ahora Nadie ha encontrado Una aplicación Diferente A los huevos Pasados por agua Cosa que desalienta A los que comen Entre grandes suspiros Así se cortan Ciertas cadenas De la felicidad Que se quedan Solamente en cadenas Y bien caras Dicho sea de paso En el tabaco En el café En el vino Al borde de la noche Se levantan Como esas voces Que a lo lejos Cantan Sin que se sepa Que Por el camino Livienamente Hermanos del destino De oscuros Sombras pálidas Me espantan Las moscas De los hábitos Me aguantan Que siga flote En tanto remolino Los muertos Hablan más Pero al oído Y los vivos Son mano tibia Y techo Suma De lo ganado Y lo perdido Así un día En la barca De la sombra De tanta ausencia Abrigará mi pecho Esta antigua ternura Que los nombra No está convencido No está Para nada Convencido Le han dado A entender Que puede elegir Entre Una banana Un tratado De Gabriel Marcel Tres pares De calcetines De nylon Una cafetera Garantida Una rubia De costumbres Elásticas O la jubilación Antes de la edad Reglamentaria Pero Sin embargo No está convencido Su reticencia Provoca el insomnio De algunos funcionarios De un cura Y de la policía local Como no está convencido Han empezado a pensar Si no habría que Tomar medidas Para impulsarlo del país Se lo han dado a entender Sin violencia Amablemente Entonces Ha dicho En ese caso Elijo la banana Desconfían de él Es natural Hubiera sido Mucho más tranquilizador Que eligiese La cafetera O por lo menos La rubia No deja de ser Extraño Que haya preferido La banana Se tiene la intención De estudiar Nuevamente El caso Hablen Tienen Tres minutos De vuelta De paseo Donde junté Una florecita Para tenerte Entre mis dedos Un momento Y bebí Una botella De boujolet Para bajar Al pozo Donde bailaba Un oso luna En la penumbra Dorada De la lámpara Cuelgo mi piel Y sé Que estaré Solo En la ciudad O es poblada Del mundo Escusarás Este balance Histérico Entre fuga La rata Y queja De morfina Teniendo en cuenta Que hace frío Llueve Sobre mi taza De café Y en cada Media luna La humedad Aliza Sus patitas De esponja Maxime Sabiendo Que pienso En ti Obstinadamente Una ciega máquina Como la cifra Que repite Interminablemente El gong De la fiebre El loco Que cobija Su paloma En la mano Acariciándola Hora A hora Hasta mezclar Los dedos Y las plumas En una sola Miga De ternura Creo que sospecharás Esto que ocurre Cuando yo te presiento A la distancia En tu ciudad Volviendo del paseo Donde quizá Juntaste La misma florecita Un poco por botánica Un poco porque aquí Porque es preciso Que no estemos Tan solos Que nos demos Un pétalo Aunque sea un pastito Una pelusa De una carta tirada Sobre la mesa Sale una línea Que corre por la plancha De pino Y baja por una pata Basta mirar bien Para descubrir Que la línea Continúa por el piso De parqué Remonta el muro Entra en una lámina Que reproduce Un cuadro de bouillé Dibuja la espalda De una mujer Reclinada En un diván Y por fin Escapa de la habitación Por el techo Y desciende En la cadena Del pararrayos Hasta la calle Ahí es difícil Seguirla A causa del tránsito Pero con atención Se la verá Subir por la rueda Del autobús Estacionado en la esquina Y que lleva al puerto Allí Baja por la media De nylon cristal De la pasajera más rubia Entra en el territorio Hostil de las aduanas Rampa Y repta Y zigzaguea Hasta el muelle mayor Y allí Pero es difícil verla Solo las ratas La siguen Para trepar a bordo Sube al barco De las turbinas sonoras Corre por las planchas De la cubierta De primera clase Salva con dificultad La escotilla mayor Y en una cabina Donde un hombre triste Bebe coñac Y escucha La sirena de partida Remonta Por la costura Del pantalón Por el chaleco De punto Se desliza Hasta el codo Y con un último esfuerzo Se guarece En la palma De la mano derecha Que en ese instante Empieza a cerrarse Sobre la culata De una pistola Y con un último esfuerzo Y con un último esfuerzo ¡Suscríbete!